¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a seguir mirando la tendencia de lluvias para estos próximos días, lo que puede llegar a pasar en todo el territorio nacional, como hacemos habitualmente, primero los próximos 7 días y después la tendencia de 8 a 14 días. Y bueno, lo primero y principal que tenemos que destacar es que se sigue afianzando la posibilidad de buenos registros a lo largo de la próxima semana. Cuando vemos el acumulado total de 7 días, vemos que hay una importante porción del centro-oeste del país con algunos registros que pueden llegar a ser realmente significativos, sobre todo Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y también gran parte de Uruguay, que también puede llegar a tener algunos eventos bastante importantes. Si vamos viendo cada una de las regiones, comenzamos por la parte sur, vemos que la actividad es prácticamente nula para el sector patagónico, solamente sur de Santa Cruz, Tierra de Fuego y algo pegado a la zona cordillera. Pero el resto de la Patagonia no se espera absolutamente nada. Toda la actividad empieza en la parte central del territorio nacional y fundamentalmente centro y este del territorio nacional. Cuyo, no tanto, es lo mismo que La Pampa, que se espera que tenga algo de actividad, pero no demasiado a lo largo de estos próximos 7 días. Lo principal, ubicado, insisto, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y la provincia de Córdoba, y bueno, sumado a Uruguay, que también puede llegar a tener algunos acumulados realmente importantes a lo largo de estos próximos 7 días. Cuando nos vamos hacia el norte argentino, también hay algunos núcleos destacados, Misiones, Chaco, Formosa, algo en la provincia de Salta, algo en Tucumán, que también se pueden desarrollar a lo largo de esta semana en forma más puntual. Quizás para la zona central vamos a tener algo un poquito más generalizado, que abarque un área un poco más amplia, pero bueno, la diferencia es fundamentalmente la distribución de las lluvias y cómo se van a estar desarrollando a lo largo de la semana. La buena noticia para la parte central es que en la tendencia de 8 a 14 días todavía se mantiene la presencia de precipitaciones, algo de lo que ayer también hablábamos. No así para el norte argentino. Fíjense que el NEA se observa en color blanco, lo mismo que Paraguay y Sur de Brasil. Ahí tenemos un llamado a atención que vamos a tener que ir siguiendo bien de cerca para ver la evolución de estos próximos días. Pero la verdad que el resto mantiene las perspectivas de lluvias, incluso el sector patagónico, no son demasiado abultadas las lluvias, pero están presentes y dejan algún acumulado moderado. Lo mismo para la zona central. Por ahora, solamente por ahora, Sur de Uruguay, Sur de Entre Ríos y Norte de Buenos Aires, serían los sectores que pueden llegar a tener los principales desarrollos. Esto, como siempre les digo, al ser una tendencia de 8 a 14 días, no se fíen de los núcleos del volumen y de la zona, simplemente para ver si hay o no posibilidad de que se generen estos niveles de precipitación a lo largo de todo el territorio nacional. En este caso, la zona más propensa como para generar precipitaciones es justamente la porción central del territorio nacional. Fíjense que hacia el oeste y hacia el norte no tenemos demasiada actividad. Solamente en la zona del NOA podemos tener algo de precipitaciones porque en el NEA absolutamente nada de lluvias. Fíjense, está todo totalmente en blanco a lo largo de esta tendencia de 8 a 14 días, que sigue siendo un aspecto positivo para la porción central del país porque sigue mostrando precipitaciones y negativo para el noreste argentino porque solamente esta semana mostrará lluvias y después aflojan bastante. Pero, como siempre les digo, lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir actualizando a medida que van pasando los próximos días. En un ratito, a partir de las 21, estamos en el noticiero central de Canal Rural para seguir ampliando toda la información. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!